Están todos atrasados Cuidado, cuidado, cuidado Estoy haciendo el quito a uno que me quiere rematar Al lado mío Al lado mío Vienen a rematar No me voy a poder salvar Si le cagaste Si le cagaste Nacho Ahí están Uy Si Ese es otro wey Ese era nada wey Ese es nuestro wey Y otras muchas wey Se me van a estar looteando, anda a matarlos A los wey No, a los wey están looteando wey Atras Protéalo, protéalo Me di cuenta Y ya me tiraste Buena wey Buena wey Que leare Esos dos eran Esos dos eran El vengador El vengador Si, malo que tal Buen, yo dejé Un botiquín Otro botiquín Pero lo lográs, no? Que antes se hicieron Pero lo lográs, no? Lo has escuchado embarazo Y ya supongo Vamos a ver No, vamos a ver Lo peu Que leh'en No, vamos a ver Lo con lo Lo con lo Lo con lo Lo que Lo con lo Lo con lo Lo... ¡Gracias! Me ha tocado pura cueva, que está ahí, está lleno de agua ¡Estáis cagados mío, me fui recoleado! Me voy a poner un pancito ahí abajo ¡Oye, weón! Está ahí fuera, ahí está ahí fuera Lo empiezas a lanzar Escucha de al lado, perro cueva ¡Oh, se está haciendo pico! Se está andando por el ano ¡Ya han 35! ¡Ya han, hay que correr, hay que correr! Está avanzando el trailer ¡User joined your channel! ¡Buena, weón! ¡Gracias! ¡A tu derecha, weón! ¡No, nosotamos junto el útero Oh, le vengas, le vengas Oh, ¿qué? Buena, buena, buena Oh, buena, buena Buena, weón Oh, mentira Qué culiao Ahí fuera, ahí fuera, ahí fuera Ahí vas, ahí vas Buena, weón ¿Tenía? Voy a dejar que ir para allá, no más Anda cachando si veía algo Oh, no es, en la casa, va a salir afuera Van a empezar a salir, así que prepárate y búscate un spot Oh no, no, muy interesante Atrás, atrás, atrás Buena conchito madre Me has cagado Cuanto cero Es como 10 guanes muertos Más o menos Caleta guan Vienen saliendo, vienen saliendo perro culiados, prepárate, prepárala Están dando los huevos Por ahí, te estoy apuntando, justo ahí, te voy a llevar la rama ¡Vamos! 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 ¿Está corriendo? ¿Está corriendo? ¿Está corriendo? ¿Está corriendo? Te veo lo largo Vistäo Ahí un huevo El mismo... te di mei Tu puta huele atrás huevo, no estoy muy expuesto ahí huevo Va a salir, va a salir ¡Oh, weón! ¡No te creo! ¡Ay, se me dice puto, weón! ¡Me quedas sin puto, weón!